Tiempo de entrevista en Onda Cero Euskadi. Saludamos en este viernes a Hidoya Mendía, Vicelinda Cari II y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Bienvenida, Eguardión, Hidoya. Eguardión, es que ricasco. Bueno, se habla cada vez más de la posibilidad de un inminente confinamiento general. Vamos a hablar de coronavirus en primer lugar, ¿eh? Lo esperaba. Sí, sí, creo que nos preocupa a todos. Exactamente. ¿Cree que hay motivos para que se esté hablando tanto de una posible vuelta de tuerca en cuestión de semanas y cabe esa posibilidad de un confinamiento general? Lo que nos ha enseñado la pandemia del coronavirus es que no podemos descartar ningún escenario, pero yo creo que las medidas tomadas de momento por el Gobierno Vasco y por el Gobierno de España, si todos cumplimos con lo que nos ordenan y creo que lo hacemos con prudencia y mantenemos nuestras burbujas sociales, procuramos estar mucho en casa y salir lo menos posible, creo que podemos continuar de esta manera y no tener que acudir a un confinamiento más duro tipo el que han tomado en Francia. Sí, se está celebrando hasta ahora un pleno de control en el Parlamento de Vitoria. Usted ha intervenido ya. Habrá escuchado al Endacari decir, bueno, que se están estudiando medidas cercanas al confinamiento o por lo menos más restricciones, por ejemplo, en el deporte, clases online para cursos superiores. Entonces, bueno, ¿se puede hacer de una forma gradual antes de llegar a meternos coloquialmente a todos en casa? Exacto, exacto. Yo creo que tenemos que intentar, las próximas dos semanas van a ser muy importantes a la hora de la contención de este repunte de la ola del COVID que estamos viviendo. Por eso, con el estado de alarma, el confinamiento municipal en Euskadi, con el cierre perimetral de la comunidad autónoma, tratamos de contener la pandemia, si a eso luego le sumamos también las medidas de tipo personal que podemos tomar cada uno de nosotros y tratar de mantener las clases, la actividad económica y que nuestros comercios y nuestros hosteleros puedan seguir teniendo clientela que acuda a sus comercios y a sus bares y a sus restaurantes. Pero todo lo tenemos que hacer con medida y con prudencia. Evidentemente, tenemos que prepararnos por si el escenario se pone peor y se están ya diseñando medidas, pero todas siempre progresivas. Y doy a mendí, hay gente que no entiende de qué va esto. Lo digo porque ayer hubo una manifestación por la noche en el centro de Bilbao. Hay seis personas, negacionistas parecen ser, que están detenidas, arrestadas, van a pasar hoy a disposición judicial. Bueno, claro, se quejan del toque de queda, se quejan de las medidas que se están adoptando. Pues mira, quiero aprovechar los micrófonos de Onda Cero para condenar rotundamente los altercados de ayer a la noche. Son intolerables, intolerables e incomprensibles que haya personas que todavía no lleven mascarilla, estén en contra de las medidas que se están tomando por el bien de todos y la salud de todos, también de sus familias, que a ellos seguramente también les preocupará el bienestar de sus familias, y condenar esa violencia callejera que creíamos olvidada en Euskadi y en Bilbao en particular, y la hemos padecido con la quema de muchos contenedores y de las molestias generadas a la ciudadanía. Es difícil de entender que tengamos negacionistas a estas alturas. ¿Puede haber alguien detrás? ¿Alguna sigla detrás? Bueno, supongo que la policía estará investigando, lógicamente, también los detenidos serán interrogados y pasarán a disposición judicial, y en esas declaraciones veremos cuál ha sido la motivación que les ha llevado a manifestarse todos al mismo tiempo de dónde partía la convocatoria y qué había en el sustrato de esa convocatoria, porque por generación espontánea seguro que no se juntaron ayer a la noche. ¿El gobierno del Estado, el presidente Pedro Sánchez, es un aliado del gobierno vasco de la cogobernanza en el tema del COVID? El gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, lleva hablando de la cogobernanza en la lucha contra el COVID desde el mes de marzo. Creo que él ha tratado de poner en marcha herramientas que permitan esa cogobernanza con las comunidades autónomas. Lo trató de poner en marcha y lo puso en marcha a través de la conferencia de presidentes, las conferencias sectoriales, que permanentemente, sobre todo en el ámbito de la sanidad, se mantenían. En fin, es una persona comprometida con una España plural y una España autonómica que tiene que responder al reto de la pandemia y que no es sencillo. Y en esta ocasión, con este nuevo estado de alarma, lo que ha hecho es dejar en manos de las comunidades autónomas la gestión del estado de alarma sobre unas bases comunes para toda España. A partir de ahí, cada presidente autonómico es el representante del estado y, por lo tanto, el que gestiona ese estado de alarma. Pero tenemos que tratar de dar una imagen de que el estado autonómico es un estado preparado para responder a la pandemia. Y lo estamos dando porque hay bases comunes que se cumplen, lógicamente, pero donde hay margen de maniobra, España se parece en ocasiones a un reino de taifas. Yo me quedo con lo principal y lo principal es que todos los presidentes autonómicos de una manera o de otra están tomando medidas similares y adecuadas al nivel de contagios que están teniendo en cada comunidad autónoma porque no podemos olvidar, por ejemplo, que Canarias es una comunidad autónoma con un índice de contagios muy bajo. Por lo tanto, no puede tener las mismas medidas que tenemos en Euskadi o en Navarra o en Cataluña. Pero me llama profundamente la atención la insolidaridad, la irresponsabilidad de la presidenta Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid y Madrid es un territorio al que, por razones laborales, muchas personas de toda España acuden a diario, incluso en tiempos de pandemia, porque tienen que hacerlo por su trabajo. Y el no tomar las decisiones adecuadas en base al nivel de contagios que está teniendo acarrea unas consecuencias, en primer lugar, para las comunidades vecinas, que eso puede tener consecuencias fatales. Por lo tanto, eso yo creo que es un problema que tenemos entre manos. Y doña Mendía, usted es consejera de Trabajo y Empleo. ¿Está garantizado el nivel de seguridad en los centros de trabajo aquí en Euskadi? Ossalan ha hecho una labor y sigue haciendo muy importante y que creo que quizá no se conoce demasiado bien. Ossalan, en los tiempos del inicio de la pandemia, colaboró codo con codo con sindicatos y empresarios para establecer unos protocolos COVID para que las empresas pudieran mantener su actividad garantizando la seguridad de los trabajadores. Evidentemente, esos protocolos han sido utilizados, yo diría que masivamente, por muchas empresas en Euskadi y por muchos comités de empresa también, porque las descargas que hay en la página web de Ossalan han subido exponencialmente, cerca de 100.000. Por lo tanto, ha sido una herramienta muy útil para el día a día de la actividad económica en Euskadi y para enfrentar el COVID y no impedir la actividad económica. Y también hay una tarea muy poco reconocida a Ossalan y es que hay un tercio de sus trabajadores, 50, están dedicados a ser rastreadores laborales. Todos sabemos que Ossakidecha tiene los rastreadores sanitarios que en cuanto hay un positivo rastrean a su entorno. Pues bien, Ossalan con sus trabajadores hace el rastreo del entorno laboral de esa persona positiva. Es una labor enorme la que están haciendo. No descansan ni fines de semana, trabajan a destajo, realmente están muy extenuados y vamos a reforzar Ossalan en breve para que estas personas puedan empezar a tener un cierto descanso y poder seguir con esa tarea que es imprescindible mientras el COVID siga entre nosotros. Claro, entiendo que esa tarea es clave para sostener el binomio salud-economía. Que las empresas continúen abiertas. Exacto. Que no haya mataderos como en Cataluña, es un ejemplo, que han tenido casi que cerrar por un contagio masivo. Y la labor, por ejemplo, que Ossalan ha desempeñado, que igual no es tan conocida por nuestros oyentes, para el buen desempeño de la vendimia en la Rioja Alavesa. Por ejemplo, una actividad económica muy importante para Euskadi. Nuestros bodegueros, nuestros vinos de Rioja Alavesa, se ha podido hacer la vendimia con unos parámetros sanitarios muy buenos, sin ningún problema prácticamente, gracias a esta labor preventiva que coordinadamente con el Departamento de Salud lleva Ossalan desde la parte de la salud laboral. Es una gran tarea la que está desempeñando el personal de Ossalan. ¿Ha tenido tiempo de echar un ojo al borrador de los presupuestos generales del Estado? Sí, lógicamente. Creo que todos esperábamos esos presupuestos como agua de mayo, como se suele decir, porque necesitamos unos presupuestos adecuados a las circunstancias del COVID, de la crisis económica, pero también de las grandes oportunidades que se abren con todo el programa europeo Next Generation alineado con una transición ecológica y también con una transición digital. Yo creo que son unos presupuestos progresistas, transformadores, ecológicos e igualitarios. Llegan 513 millones, una cifra creo que es récord. Sin embargo, ahí he leído, bueno, pues análisis que dicen, ya, pero el porcentaje que corresponde a Euskadi con respecto al Estado es menor, pasa de un 5 a un 4. ¿Esto tiene una explicación? Sí, tiene la explicación de las inversiones que se vienen haciendo y cómo se van desarrollando las mismas. Pero en cualquier caso, no solo son esas inversiones directas en Euskadi, sino también la subida de los salarios, el ingreso mínimo vital, es decir, hay muchas partidas presupuestarias que no son solo inversiones materiales, sino que son de carácter inmaterial, diría yo, de bienestar social para el conjunto de la sociedad vasca que vienen en esos presupuestos y que van a mejorar la vida de los vascos. Me equivoco si digo que el epicentro de estos presupuestos está por un lado en el tren de alta velocidad y también en el puerto de Bilbao, en la expansión, en las inversiones necesarias para ampliar la terminal portuaria. Bueno, en parte sí. Hay más cosas, sí. Pero en parte sí. El puerto de Bilbao es un puerto estratégico desde el punto de vista económico, está teniendo un desarrollo además como parque empresarial muy importante está ubicado desde un punto de vista logístico muy, muy adecuado para su competitividad a nivel del eje atlántico europeo y por lo tanto, bueno, pues es una inversión que a Euskadi le interesa mucho potenciar. Sobre el tren de alta velocidad, junto con... Todos hablamos permanentemente de la fecha final, ¿no? Nos importa que se vayan realizando las obras, pero siempre concluimos en cuándo se va a inaugurar. Bueno, estos presupuestos lo que vienen a remachar de alguna manera es que hay dos grandes ejes de alta velocidad que atraviesan España, el eje mediterráneo y el eje atlántico. Y nosotros somos el eje atlántico desde el norte de Europa hasta Lisboa y ese eje atlántico es una apuesta estratégica no solo del gobierno de España a través de estos presupuestos generales del Estado y no solo desde el gobierno vasco que venimos trabajando en ese proyecto desde hace muchos años, sino también en Europa. En Europa, si leemos documentación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, vemos que el eje atlántico de alta velocidad es una inversión estratégica también de la Unión Europea y por lo tanto, contamos con ese apoyo. Es verdad que los plazos en ocasiones son más largos de los que nos hubieran gustado hace años, pero lo importante es que esta infraestructura finalice y empiece a funcionar. Aunque sea en el 2026. Cuando toque, cuando sea. Hablemos de buena parte de sus cometidos dentro del actual gobierno. Usted ya ha comparecido para dar cuenta de sus proyectos de cara a la legislatura. Bueno, quiere, por ejemplo, dar una vuelta a dos sistemas, al sistema vasco de empleo y a la garantía de ingresos e inclusión. ¿Hacía falta? Bueno, como saben los oyentes, en la legislatura pasada ya hicimos una reflexión entre en el Parlamento y entre los partidos que sustentan al gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, que era necesaria una modificación de la renta de garantía de ingresos para reforzar el sistema. Es decir, tenemos no solo que mejorar el sistema, sino también reforzarlo, llegar a quien ahora no lo percibe, porque hay gente que por algunos pequeños requisitos no entra a percibir la renta de garantía de ingresos y está en una situación de necesidad que debemos de cubrir y, por otro lado, algunas mejoras que había que hacer. En el Interim nos han aprobado el ingreso mínimo vital por parte del gobierno de España y, por lo tanto, es muy oportuno abordar una reforma de la renta de garantía de ingresos y tratar de acomodar también la gestión del ingreso mínimo vital con nuestra renta de garantía de ingresos histórica. ¿Hay mucho fraude en la ANVIDE? No, no, no. En la renta de garantía de ingresos. En la renta de garantía de ingresos. No, es que no se puede hablar de fraude porque es tan insignificante que no podríamos hablar de fraude. Ni en el sistema de percepción de ayudas que llegan desde la ANVIDE, desde los diferentes organismos, diputaciones, gobierno... La función de la ANVIDE es la inserción laboral y, por lo tanto, esa es su principal labor. La ANVIDE tiene que, por eso también, hay que ayudarle a que haga bien el trabajo que tiene que desempeñar. Por eso es necesario a la ANVIDE también mejorar el funcionamiento interno, darle un poco la vuelta hacia el origen que es mirar a los empresarios, mirar a los desempleados y ver cuáles son las necesidades de los empresarios y la formación que necesitan esos desempleados para que puedan encontrar un empleo. El objetivo del gobierno es, y ha sido siempre, que haya menos personas que necesiten una renta de garantía de ingresos para vivir porque tienen un empleo digno del que poder vivir con un salario digno. Esa es la vocación de mi departamento en los dos sistemas, tanto en el de garantía de ingresos como en el sistema vasco de empleo. Tenemos que conseguir que la mayor parte de la gente con una formación adecuada pueda tener un trabajo. Pues que tengan trabajo también los 144.000 desempleados que actualmente hay en Oscadi. ¿Cree que el último trimestre va a servir para que la evolución vaya a mejor? Hay señales de datos que apuntan a que hay un crecimiento en el empleo, pero hay que ser muy prudente porque la pandemia no sabemos qué efecto va a tener en este último trimestre del año. Lo que sí es cierto es que muchas personas han perdido el empleo en los meses de pandemia desde marzo. Muchas de ellas han vuelto a recuperar el empleo, pero todavía tenemos una bolsa importante de ciudadanos y ciudadanas que perdieron el empleo después de marzo y todavía hoy no lo han recuperado y esas tienen que ser nuestro objetivo principal para emplearles porque lo que está claro es que cuanto más tiempo pasas en el desempleo más te cuesta encontrar un trabajo. Por lo tanto, esa tiene que ser nuestra prioridad primera sin olvidar al resto de desempleados lógicamente que tenemos una profunda carga de desempleados de larga duración que tienen que ser nuestra principal ocupación también de cómo le sacamos del desempleo desde la cronificación del desempleo con una formación adecuada y sobre todo con una orientación adecuada porque esas personas que llevan tanto tiempo en el desempleo lo que necesitan también es un tratamiento personalizado que mejore su estima y sus oportunidades de empleo. Son muchas las tareas que hay que hacer hay que priorizar evidentemente pero tenemos que conseguir ese objetivo que comentaba antes que el mayor número de personas consigan un empleo y sobre todo no olvidar que el mayor número de desempleados tiene rostro de mujer es decir las que más han perdido el empleo desde el confinamiento hasta hoy son mujeres las que más cronificación tienen en el desempleo son las mujeres y las que más dificultades tienen para encontrar el empleo son las mujeres por lo tanto eso también es un acicate que tenemos que tener en el departamento. Para todo ello hace falta que funcione el diálogo social usted lo está intentando ha hablado con todos los sindicatos claro convencer especialmente al sindicato ELA de que se debe de sentar con patronal sindicatos y gobierno hasta ahora ha sido imposible. Bueno yo quiero agradecer a los agentes sociales y económicos a todos que desde que llegué al departamento el primer día que tuve un ordenador con conexión y un teléfono les llamé para la reunión y acudieron todos y pude tener reuniones serias y largas con todos ellos incluido también con ELA y con Lab a quienes lógicamente les invité nuevamente a que participaran en la mesa de diálogo social les trasladé que este departamento es un departamento de puertas abiertas un departamento que escucha y un departamento que recibe todas las aportaciones que quieran hacernos llegar pero les dije también con claridad que el instrumento más importante del gobierno es la mesa de diálogo social la concertación para influir en las políticas públicas que hace este gobierno y ese es el objetivo y les volví a invitar a la mesa de diálogo social y seguiré trabajando por ese camino evidentemente con las puertas abiertas a todos los sindicatos y todos los agentes sociales y económicos. Pues hablando de diálogo los estibadores que están los estibadores del puerto de Bilbao que están en huelga dicen que el gobierno no les hace mucho caso y mira más a la patronal ¿usted ha dicho hoy mismo en el parlamento todo lo contrario? Sí, evidentemente porque a ver el puerto de Bilbao no depende del gobierno vasco depende del gobierno de España y no es querer escaparme de la responsabilidad que me corresponde como consejera de trabajo nosotros velamos por el derecho a la huelga y por lo tanto no nos corresponde a nosotros poner los servicios mínimos del puerto de Bilbao porque no somos competentes porque el competente es el gobierno de España pero si hay una vulneración del derecho de huelga nosotros entramos y evidentemente ha habido una denuncia de vulneración del derecho a la huelga y hay un expediente abierto en la inspección de trabajo del gobierno vasco que se está tramitando evidentemente la inspección de trabajo es independiente trabaja de manera absolutamente independiente y la consejera no tiene nada de información de ese expediente porque no lo debo de tener porque debe de ser así y cuando ello concluya veremos si tenemos que tomar medidas o no si realmente se ha vulnerado ese derecho a la huelga o no pero en cualquier caso yo soy una firme convencida de la negociación colectiva y espero que como en otros conflictos recientemente hemos conocido una buenísima noticia que es el acuerdo del metal en Guipuzcoa después de 10 años sin convenio miles de trabajadores en Guipuzcoa van a tener un convenio que les proteja bueno pues lo mismo con el puerto de Bilbao yo espero que patronal y sindicatos a través de la negociación colectiva del diálogo lleguen a un acuerdo desde luego yo me he sentado con todos los empresarios que me han pedido sentarme y me he sentado con todos los sindicatos comités de empresa que me han pedido sentarme nosotros somos un departamento que recibimos a todos y tratamos de ayudar a todo el mundo y escuchar a todo el mundo pero los medios son los medios y de hoy en día veo que tiene una agenda muy completa de reuniones de contactos ya le queda tiempo para el partido secretaria general del PSE ¿se puede compaginar? sí bueno lo han hecho todos mis predecesores así que yo no tengo que ser una excepción lo que te requiere es un trabajo de 7 días a la semana 24 horas al día por lo tanto bueno pues la actividad política además muchas veces se desempeña fuera del horario laboral a última hora de la tarde porque suele ser voluntaria de los compañeros y compañeras del partido o los fines de semana privándonos del descanso del fin de semana pues dedicándolo a tareas de partido yo así lo lo he organizado y de momento bueno pues voy llegando a las cosas siempre dejando un hueco para la familia y para para el ocio y el disfrute son muy comprensivos en la familia muy bien muy bien y doya mendía vicelinda cari segunda consejera de trabajo y empleo del gobierno vasco gracias por atender por atendernos muchas gracias hasta otra ocasión